Esta rola se llama Nada es para siempre, somos muchacha, es el bonus musical acá en Zona Backline. Gracias por lo que me diste, y gracias por cada vez que vuelvas a pensar en mí. Aunque yo en tu vida solo sea un viejo recuerdo, desahogar el corazón, quisiera hoy que fueras junto a mí. Qué triste es ver pasar, y darme cuenta que en el tiempo, nada dura para siempre, solo tienes el recuerdo, es el viejo amor. Mis palabras no te harían regresar a mí, viajaremos por caminos tan distintos, ocultando el dolor. Qué triste es ver pasar, y darme cuenta que en el tiempo, nada dura para siempre, solo tienes el recuerdo, es tu propio amor. Qué triste es ver pasar, y darme cuenta que en el tiempo, nada dura para siempre, solo tienes el recuerdo, es tu propio amor. ¡Gracias!